Mi nombre es Juan Felipe Giraldo, propietario de EOS Creaciones. EOS Creaciones es una empresa dedicada a la confección de prendas deportivas. La empresa tiene una marca que se llama Boan. Boan fue creada en Francia. Se creó, yo soy deportista, juego guaterpolo y empezamos con lo que era la parte de pantalonetas y gorros de guaterpolo. Poco a poco fuimos viendo la necesidad que había en el mercado de personalizar prendas deportivas y sacamos toda la línea de presentación. Al sacar esta línea de presentación se nos abrieron las puertas para ingresar a otros deportes. Entonces ahora Boan es una marca multisport, donde el fuerte es el guaterpolo, rugby, deportes acuáticos y ahora estamos introduciendo la marca en otros deportes como el fútbol, voleibol, balonmano y la idea es poder llegar a varios deportes. Aquí en Antioquia hemos tenido la oportunidad de ser la marca oficial de la línea antioqueña de rugby. La marca Boan hace todo lo que es textil para el instituto, donde el instituto nos apoya fuertemente en lo que es la imagen de la empresa. Un saludo muy especial a todos los estudiantes del Instituto Henry Godelo, de la parte del equipo de Boan. Estamos muy contentos de poderlos acompañar en este proceso de formación a la fotografía. Muchas gracias.